¡Hola! Ya ven el nuevo video de aquí MAMAMAN CRAP ENCHADOR EN ESPECIAL En el especial de hoy O bueno, en el especial maratón que acuérdense que acaba mañana, así que Aprovechaos y ven los videos Y me doy cuenta que los videos no han mantenido, sé que los subimos muy rápido, pero es porque ya estamos en el maratón Pero quiero que en serio que los veáis porque son muy importantes para que sepáis las cosas Y bueno Hay que sacar el favorito, esperense Eh, oh ya Entonces, ¿qué está pasando? No, esperense, espera, déjame que me ponen las cosas Quiero... Ir, ¿saben dónde? Bueno... Otra vez ya no es corrupto ¿Qué carajo? ¿Qué hay ahí? A ver que me fijas acá si está por eso No la da por eso Me fijas también Vamos a... Ah, sí, es verdad Ujuuuuu Si Ok, me parece Como veis cuando bajo es que Tiene mucha probabilidad de que pase eso Pero no es una probabilidad muy alta Es un bajo Un murciélago 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 Bien, es cómodo, esto ya tenía que ser de ahí. Bien, ¿qué es esto? Bien, ¿qué es esto? Bien, dudo que sea mañana. Dudo que sea mañana. ¿Qué tal? 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 O sea, el botания, también teme cosas como armadura, y armadura, etc. también así ok esto es el botán se hace estos lingotes se hacen ok eso se hacen con esto y esto me sacrifica como se hace esto yo no tengo piedra viviente yo se conocía ok ok bueno pasé con que hacer esto antes no tengo piedra bueno no tengo piedra no tengo piedra no tengo piedra no 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 Habíamos que esos gigantes no son para nada Bueno, vamos a ver que tienes que cuidar ¿Dónde hay que ponerme a hacer? ¿Dónde hay que hacer? Vamos No sé cuándo va a pasar Cuando van a venir a atacarnos Comían, pero No sé si querés No sé si querés No sé si querés Estirlo Vamos a poner esto Ok, esto Vamos a hacer así Bueno, esta corona que tiene Ok, ya estoy Tiría nadie Un bloque de Ruperto Ok Tengo 8 Así que voy a coger 8 de cara Ok, ya está 8 Ok 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!